Están pendientes por acá este próximo jueves 8 de octubre por el canal de HS Records Material para ustedes que grabamos con mucho cariño, algo diferente Algo que está funcionando mucho en el centro de la nueva estructura Lleva por nombre Bandida, se los encargamos Suena bonito, suena la nueva, oiga, eso